Bienvenidos a la comunidad Jacobsen 3D. Espero que estén todos muy bien. Yo soy Hobson Jacobsen y en este vídeo quiero comentar un poco, quiero dar algunas recomendaciones para las personas que no saben nada de renderizado o están apenas empezando en este mundo de la renderización y que tienen la pregunta, ¿por dónde empezar? ¿qué debo hacer? ¿qué debo ver? ¿qué debo estudiar? Un poquito en este sentido es el vídeo y las recomendaciones que quiero hacer ahora. Básicamente, lo que he pensado antes de grabar este vídeo es ¿qué recomendaciones yo daría para mí mismo si pudiera volver atrás en el pasado, allá cuando empecé a renderizar por 2011 aproximadamente? ¿Qué consejos, qué recomendaciones daría para mí mismo? Entonces, son estas las recomendaciones que daré para ustedes también que están viendo este vídeo y que están empezando, ¿vale? Entonces, lo primero sería el siguiente. Hay un dicho que dice más o menos así, Dime con quién andas y diré quién eres, quién tú eres. Básicamente, es que las personas que están a nuestro alrededor definen un poquito quién somos, ¿no? Nuestros gustos. Si andamos con personas que son aficionadas o apasionadas, por ejemplo, por las bicicletas, tendemos a terminar gustando de las bicicletas. Es normal, ¿no? Básicamente que los grupos se definen, se juntan. Entonces, la primera recomendación que hago es la siguiente. Asegúrate de estar cerca de personas que comparten el mismo deseo que, en este caso, que usted. Por ejemplo, si quieres aprender a renderizar, que es nuestro tema principal, debes estar donde están las personas que también quieren aprender a renderizar o incluso donde están las personas que ya saben a renderizar. Entonces, mi recomendación es la siguiente. En este primer paso, únete a comunidades, sí, comunidades de personas que les gusta la renderización. Comunidades sobre renderización, sobre modelado 3D, que está ahí junto en la misma situación. Esto te va a ayudar muchísimo a abrir tu campo en el sentido de ver lo que se está produciendo en el mundo de la renderización. Entonces, estarás involucrado en este medio y al final eso te pegará a ti. Empezarás a entender de cómo va la renderización, entender lo que está ocurriendo. Entonces, las comunidades son muy importantes. Quizás te pregunte, ¿dónde están estas comunidades? Al día de hoy, estoy grabando este vídeo ahí en 2021, las mejores comunidades encontramos, por ejemplo, en Facebook. Sí, a pesar de que Facebook es una red social ya que está quedando un poco ya atrás, ¿no? Pero las mejores comunidades todavía siguen estando en Facebook, grupos de Telegram, que también hay grandes posibilidades, y los canales de YouTube. Hay otras redes sociales también sobre el tema, hay varias redes sociales. Instagram también hay, no, dentro de Instagram no hay redes en sí, ¿no? Pero podemos seguir personas, en fin. Pero sinceramente, les recomiendo, en primer lugar, las comunidades de Facebook. Y bueno, ¿cómo encontrar estas comunidades? No solo tienes que entrar en Facebook y buscar en Facebook, ¿no? Por ejemplo, render, 3D, modelado 3D, en fin. Te voy a hacer una recomendación de la comunidad que yo he creado, y es una comunidad muy buena, una comunidad gratuita. De hecho, aquí está, no sé si ustedes pueden ver, aquí. Tenemos una comunidad que es la comunidad Jacob C3D, y esta comunidad es un grupo privado, 37.000 personas están aquí dentro, ¿vale? Todas las personas que solicitan unirse a la comunidad, nosotros lo aprobamos. Es, como he dicho, algo gratuito, ¿no? Si vas aquí, fíjese, a conversación. Aquí hay miles y miles y miles de posts, de publicaciones de la comunidad sobre lo que está ocurriendo en el mundo 3D. Yo también publico aquí posts semanales sobre, para ayudar a la comunidad, ¿no? Totalmente, todo aquí es gratuito, ¿no? No te preocupes, ¿no? Por ejemplo, aquí en comunicados, tengo aquí, fíjense, directos que hemos hecho dentro de la comunidad, vídeos. Y así, semanalmente, vamos publicando contenido para ayudar a la comunidad. Entonces, aquí en la descripción de este vídeo, dejaré el link para nuestra comunidad. La comunidad siempre está en la descripción del vídeo, ¿vale? Para que podáis uniros a esta comunidad y otras más. Hay varias comunidades de este mismo tema que tratamos de la renderización. Solo tenéis que buscar aquí en Facebook y vas a encontrar ahí las mejores comunidades. Bueno, ¿qué más? Grupos de Telegram. Hay varios en las redes. Solo tenéis que entrar en Telegram y buscar sobre renderización. De hecho, nosotros también tenemos un grupo, un canal en Telegram y también está en la descripción del vídeo. ¿Qué más? Canales de YouTube. ¿Vale? Recomendaciones. Si quieres aprender a renderizar, debes seguir canales que enseñen o que hablan sobre la renderización. ¿Por qué estoy aquí hablando de mis canales, de mis comunidades? Claro, porque no tengo autorización para estar divulgando las comunidades de otras personas. Entonces, estoy dando el ejemplo con lo que yo hago. Y a partir de aquí, ustedes pueden buscar estas comunidades. Por ejemplo, una excelente forma, gente, para aprender a renderizar es seguir canales de YouTube en donde se habla sobre el tema de la renderización. Por ejemplo, aquí nuestro canal de YouTube, mi canal, tiene ya 195 mil suscriptores. Somos casi 200 mil suscriptores. Aquí, gente, si ponéis por vídeos, vais a ver que hay más de 400 vídeos. Hay muchos más. Hay más de mil vídeos en el canal. Pero claro, los vídeos con más de 5 años los desactivo porque se va quedando obsoletos. Entonces, vamos dejando solo los más actualizados. Pero todas las semanas, todos los lunes y jueves, siempre hay vídeos nuevos. Es una excelente forma de aprender gratuitamente a renderizar. ¿Vale? Puedes aprender sin gastar ningún céntimo. Y claro, poco a poco te vas formando con lo que vamos compartiendo. Porque aquí en la comunidad solamente compartimos contenido para aportar valor, para aportar conocimiento a la comunidad. Ese es nuestro objetivo. Entonces, mi canal es uno de los muchos que hay sobre este tema. Solo tienes que buscar en YouTube temas relacionados con la renderización y vas a encontrar muchos canales que valen la pena seguir. Yo también sigo muchos canales. No voy a recomendar ninguno por una cuestión de, como sabéis, de que no tengo autorización para estar divulgando cosas que no me han pedido. Entonces, aquí está. ¿Qué más, gente? Les puedo recomendar ver muchos tutoriales. Sería la primera cosa, el primer punto. Entrar en comunidades, seguir canales de YouTube o perfiles Instagram, redes sociales en general de personas que publican o que aportan contenido a la comunidad. Profesionales que publican sus trabajos. Eso recomiendo. En segundo lugar, ver tutoriales sobre lo que quieres aprender, sobre renderización. Tercer lugar, ya he incluso recomendado un poquito, seguir perfiles de profesionales. Instagram, déjame mostrar aquí. Dentro de Instagram hay muchas personas como yo que nos dedicamos a la renderización. Y siempre estamos publicando trabajos realizados. Fíjense, trabajos realizados. En mi caso, publico más. En mi caso, en mi perfil de Instagram, publico tutoriales. Y básicamente, como podéis ver aquí, renders realizados por los alumnos que tengo. Entonces, cada vez que un alumno publica un render que tiene una buena calidad, siempre lo publico aquí en Instagram para mostrar que realmente hay muchas personas, pero muchas personas que se dedican a ese tema de la renderización. Y claro, si, por ejemplo, si me sigues en Instagram, vas a ver esas publicaciones y vas a ver cómo se mueve el mundo de la renderización. Pero claro, yo soy apenas uno. Hay muchas y muchas personas. Yo sigo a varias personas aquí dentro. Fíjense, sigo a casi 2.000 personas. Muchas personas que presentan buenos resultados. Grandes profesionales de todo el mundo. Es bueno seguir. Entonces, una cosa que me gusta pensar es lo siguiente. Nosotros, para aprender a nadar, tenemos que meternos en la piscina, ¿verdad? No se aprende a nadar sin entrar en la piscina. O sea, se aprende a nadar nadando. Renderizar es lo mismo. Aprendemos a renderizar renderizando. Entonces, aparte de seguir personas, comunidades, ver tutoriales, tenemos que probar. Tenemos que hacer. Tenemos que poner mano en la obra. No mano a la obra, mano en la masa. Y empezar a hacer. Empezar de poquito a poco con los tutoriales más sencillos. Empezar a entender la lógica detrás de los programas. Entonces, ¿para qué sirve la comunidad? La comunidad es como presentándote, vamos a poner la analogía del aprender a nadar, ¿no? Es la comunidad en donde dice, mira, aquí hay una piscina. Fíjense qué piscina bonita. Fíjense ese equipamiento, esta ropa especial para nadar. Todo eso. Eso es la comunidad. Te quedas informado de todo el asunto, ¿no? Los profesionales son los nadadores que están por ahí, ya nadan profesionalmente. Tienen diferentes estilos, muy bonito. Todo eso está muy bien. Incluso los tutoriales te muestran, no, tienes que hacer así con el brazo y todo eso. Pero solo vas a aprender de verdad. En primer lugar, teniendo toda esta información detrás y haciéndolo por ti mismo. Si quieres aprender a renderizar, te recomiendo que empiece con tutoriales sencillos. Paso a paso hay muchos tutoriales así. En mi canal de YouTube tengo varios tutoriales así, mostrando qué se debe hacer para llegar a un objetivo, ¿no? En este caso, para llegar a un resultado. Entonces, tienes que hacerlo. No hay otra forma. Puedo decir todo lo que quieras en el mundo. Te puedo dar toda la información del mundo. Pero si no lo haces, o sea, si no pones mano a la obra, o si no te mojas, no por así decir. Si no te tiras a la piscina, vas a aprender a nadar. Y para renderizar pasa lo mismo, ¿vale? Entonces, te recomiendo que diferentes softwares. No te quedes preso a solo uno de los softwares que hay. Yo soy... Me encanta, me encanta. Al día de hoy, utilizar SketchUp y VueRay para la mayoría de mis renders. También utilizo Lumium en algunos casos. ¿Pero por qué? Porque me gustan estos programas. Pero hay otros en el mercado. Y a lo mejor se te da bien con otro tipo de programa. No hay ningún problema. Te recomiendo que pruebes. Haga algunos tutoriales. Pruébalos, pruébalos. Y cuando te guste un programa más que otro. En fin, siempre va a ser así, ¿no? Uno termina por gustar de un programa. Quédate con este. Y empieza a practicar y a practicar. Porque con el tiempo vas a llegar a lo que serían los renders ya más profesionales. ¿Vale? Ahora, todo eso que he comentado hasta ahora está todo bien. Ver tutoriales está genial. Y hacer lo que dicen los tutoriales también. Ahora, si tienes prisa y quieres llegar a tu objetivo más rápidamente, un consejo que le doy de verdad es que hagas una formación. ¿Vale? Una formación. Cuando digo una formación, me refiero a los cursos pagados. Que están las academias. Que hay cursos específicos para aprender a renderizar o para modelar en 3D. Y también están los cursos online, ¿no? Entra o apúntate a uno de estos cursos online o presenciales, como sea, para que puedas aprender una metodología. Te recomiendo, por ejemplo, que hay varios profesores que se dedican a crear estos métodos, estos cursos. Escoge a uno de los profesores que te gusta, una persona que sigues y que gusta su contenido. Y entra a este curso. Matricúlate y para que puedas formarte más rápidamente. Es una recomendación. Sinceramente, yo cuando empecé a renderizar, quería aprender y empecé con tutoriales. Pero eso me costó mucho tiempo. ¿Por qué? Porque sigue siendo posible perfectamente, al 100%, aprender totalmente gratuito y solo con tutoriales. El problema de los tutoriales es que normalmente están desperdigados. Hay una información aquí. Toda la información está. A veces no sabemos dónde buscar la información. Por no tener conocimiento del método completo o de todos los pasos de la renderización. No sabemos qué buscar en las redes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a fin y al cabo, si no haces una formación pagada, por así decir, vas a llegar a un... Si tienes la capacidad, claro, de buscar y sabes dónde buscar, sigues la comunidad, con el tiempo, al pasar de los años, terminarás aprendiendo a renderizar. Ahora, si quieres acortar ese espacio a pocos meses, ahí sí tienes que entrar ya en una formación pagada. Mi recomendación es que busques un curso o una academia o lo que sea de tu preferencia y sigas y termina antes. Pero claro, cada uno tiene una forma de hacerlo. Al día de hoy, cuando quiero aprender una nueva técnica, yo no dudo. Voy directamente a la formación porque sé que con esto voy a reducir muchísimo, pero muchísimo, mis tiempos. En fin, gente, estas son las recomendaciones y los consejos que les doy. Entonces, solo haciendo un pequeño resumen. En primer lugar, entra en las comunidades, en los canales de YouTube. Sigan perfiles de profesionales. Sigan estos grupos y comunidades donde se habla sobre renderización. Ve muchos tutoriales sobre el tema que estás queriendo aprender. Empieza a probar distintos softwares. Cuando te desfines por uno, el que más te guste, métete de cabeza en este software. Yo recomiendo sinceramente SketchUp y VueRay. Si tienes oportunidad, fórmate con un curso o con una formación, una academia, lo que sea, pagada. Pero que sea una que tenga buenos resultados. Porque cursos y academias hay muchos en el mercado. Pero los que de verdad aportan resultados, o sea que los alumnos salen con un resultado positivo, son pocos. Entonces, búscalo con cuidado para saber en qué estás invirtiendo tu tiempo y tu dinero. ¿Vale? Estas son mis recomendaciones. Deja aquí los comentarios que te han parecido estas recomendaciones que les doy. Y nos vemos en los próximos videos aquí en nuestro canal. Y por cierto, si no estás inscrito en nuestro canal, estás perdiendo la oportunidad. Porque semanalmente, lunes y jueves, siempre tenemos nuevos videos aquí que compartimos entre... Enfim, para la comunidad. ¿Vale? Si te ha gustado este video, renderiza un like. Danos un like ahí. Porque eso nos ayuda muchísimo aquí a crecer nuestra comunidad. Un fuerte abrazo y nos vemos.